y qué tal qué tal bienvenidos sean a este nuevo capítulo de su podcast favorito nada es original el podcast más pirata de las redes la semana pasada todos estaban ocupados así que no tuvimos podcast todos están despedidos desafortunadamente tuvimos que recontratarlos porque no hay nadie más que se aviente el lío de hacer el podcast pero bueno pues nada más que queda ahí constancia de que todos quedaron despedidos el capítulo pasado no estábamos en la preparación de la tertulia que salió maravillosa que salió con muchos tumbos pero al final salió digamos a la preparación estuvo medio medio caótica medio rando como dicen los jóvenes pero al final creo que salió maravilloso creo que fue una conversación muy muy interesante muy noterida ahí si no la han visto pues chéquenla está en nuestro canal de youtube las conversaciones se pusieron se pusieron buenas y bueno ahora en este nuevo capítulo del podcast esperemos que esto no se vuelva a repetir eso de que no hay podcast siempre 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 depositamos el algoritmo de youtube nos tiene shadow baneados ahí ocultos entonces si fallamos una vez a la semana pues peor y bueno ahora en esta ocasión estamos muy contentos porque no sólo porque retomamos un podcast sino porque tenemos un invitado muy 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 especial pero antes de pasar a saludarlo te voy a dar la bienvenida a mi querida bueno pues si es esa amiga desde hace muchos años ya carla ya somos nos conocemos desde hace como cuantos 10 12 como al menos 11 no o sea un rato un rato ya bastante grande carlita ha sido testigo de un montón de locuras y pues bueno ahora en esta nueva etapa regresó al podcast y nos tiene muy contentos cómo estás carlita muy bien casi no llego buenísimo pues qué bueno qué bueno ahí en algún rincón oscuro de la darbarte en la ciudad de méxico y desde la paz bolivia en la complicada ciudad de la paz bolivia la estrella fulgurante del firmamento del cine experimental boliviano camila perales cómo estás camila aquí bien me echas siguiendo las noticias de lo que va pasando sí bueno ya sabes que no tienes más que tomar un vuelo y huir sí parece lo más pertinente ok buenísimo y pues nada el invitado del día de hoy es un personaje que le tenemos mucho cariño mucha admiración sobre todo pues bueno ha estado últimamente trabajando temas muy interesantes ha sido parte de pues prácticamente el crecimiento del festival de ultracinema desde que eran jornadas de repropiación de una u otra manera siempre estado presente y el insisto le tenemos mucho mucho precio y en esta ocasión les tenemos le tenemos y les tenemos una sorpresa reservada a nuestro querido pablo martínez zarate ahí también en la repilante ciudad de méxico cómo estás pablo muy bien mi chas saludos camila carla un gusto compartir con ustedes esta noche qué onda carne este pablo que que novedades nos tienes desde ahí desde la sede mex pues nada mira mis hijos van creciendo poco no es cierto pues la ciudad de méxico ha estado lluviosa muy lluviosa es que como de por sí las temporadas de lluvia son insistentes pero este año he sentido una precipitación por demás pesada no sé carla cómo la has sentido tú pero la verdad ha estado bien se refresca sobre todo porque hace unos siete meses sentíamos que el fin del mundo estaba a unos meses y ahora pues la lluvia nos dio una refrescada lo que me agobia un poquito también es ver qué hacemos con toda esta agua que se nos va a ir otra vez en unos meses y ojalá que no olvidemos lo que necesitamos transformar para procurarla en el futuro pero por lo demás bien resistiendo está muy bien y pues sí la verdad es que ojalá que la gente está captando el agua de lluvia este porque si si el asunto es eso no que ya se está convirtiendo en un mundo de excesos este si no hace un calor espantoso llueve llueve así exageradamente pero bueno en fin no venimos aquí a hablar del clima ya nos pusimos muy climáticos el día de hoy venimos a contarles que la la edición número 13 de ultracinema les tiene preparado una retrospectiva aunque sea breve porque pues en realidad la obra de pablo es mucho más amplia pero bueno tenemos planes de hacer una retrospectiva en allá en Tepic Nayarit de su trabajo mucho su trabajo está en línea es disponible este es un personaje muy generoso que justo eso hace no o sea de repente pues ya deja circular sus obras pero bueno las que de alguna manera han estado cercanas al festival las vamos a retomar las vamos a compartir allá en este en esta nuestra sede como preámbulo al festival y además pues va a estar presente allá en Tepic para darnos una pues especie de pues que es charla masterclass conversatorio coloquio de amigos para presentarnos un nuevo trabajo del que vamos a hablar ahora que está recientemente pues el salido del horno que estrenará en otro festival pero que bueno estará presente en en ultracinema como como pretexto pues para que pablo nos acompañe allá en Tepic y y pues sea nos comparta sus sus saberes no entonces pues que te va a decir pablo si nos cuentas un poquito no digo sin espolear que nos cuentes un poquito de que va este este nuevo trabajo tuyo y y que digamos que giro tiene con por ejemplo esta pieza que tuvimos como selección oficial el año pasado la que se me está escapando el nombre la memoria se filtró por una por una grita este se me filtró ahorita el nombre por una grita pero de mi cerebro si entonces que 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 giro le tiene si es que lo tiene cuéntanos un poco pablo de de este de este nuevo trabajo pues primero que nada decir que el hecho de que hayan puesto interés en hacer una suerte de muestra de mi obra en ultracinema es un gran privilegio un honor y de verdad una de las noticias que mantienen el espíritu pues a flote sobre todo considerando algunas cosas que han pasado tanto a nivel global como a nivel personal en los últimos meses creo que hay un sentimiento de hondura o de pesadumbre que muchas de nosotras compartimos por acontecimientos que están sucediendo en todo el mundo por el clima que curiosamente no ahora que deseas este que el clima se convirtió ya en una conversación porque el clima ya no es hablar como evadir la conversación sino el clima se convierte ya en una conversación seria que tenemos que estar que estar trabajando no entonces creo que para mí de verdad ha sido muy especial y agradezco mucho ese interés de todo de todo corazón la pieza creo que también responde a estas condiciones de urgencia o estas urgencias del mundo contemporáneo es una pieza que bueno se llama tomas oblicuas meditaciones sobre art y crisis que viene de una investigación el año pasado tuve como profesor de tiempo completo como profesor investigador en la universidad iberoamericana tengo cada seis años de estar trabajando acá y tengo la prestación del sabático que es proponer un proyecto de investigación y desarrollarlo a lo largo de un año en este caso este proyecto fue llevado a cabo como parte de una invitación que me hizo la academia de cine de holanda para hacer una residencia artística ya y preguntarme algunos de los retos que está enfrentando por un lado la educación artística y por otro la producción artística en este mundo en este mundo en crisis entonces la película es una de las distintas salidas que tuvo este esta investigación tuvo también un pequeño libro que llevaré al festival y estaré platicando allá que retoma una idea sobre pedagogías alternativas que llamo pedagogía excéntrica y una pequeña exposición pero entonces en esencia la pregunta se se va presenta que es el cual se quiera escucha que la escribora social de estos tres años la capital o la inquietud que atraviesa esta obra es la de pues qué sentido tiene seguir haciendo arte en un mundo que se está cayendo a pedazos y cuál es el propósito de la práctica o cuáles son algunas de las direcciones trayectorias que inaugura la práctica artística en un mundo fracturado estéticamente o técnicamente se lleva a cabo como en una desviación regresando a tu pregunta de la pieza anterior que es la memoria se filtró con una grieta en donde había voces en off que además son como una estructura de voces en off parecida a la que se había articulado en lo que llamo como la primera película sobre memoria que es el monopolio de la memoria que también fue parte de ultracinema en donde son dos voces la mía y la de mi compañera de hecho también por cuestiones de cercanía hombre-mujer y en este caso se prescinde de la voz en off, ya no es un ensayo pero no tiene ninguna voz en realidad es pura composición musical y son textos en la pantalla que pues que los define que todos son preguntas, o sea es una película que teje puras preguntas son algunas de las preguntas que quedaron en la última versión, había como un montón de preguntas más que fui recolectando a lo largo del año pasado de investigación y las que pudieron quedar en estos 25 minutos son las que se comparten la película fue filmada en Holanda, estando ya también en la Ciudad de México en Tepoztlán y en San Antonio de los Baños pensando que la Escuela Internacional de Cine y Televisión donde he sido profesor en varias ocasiones es uno de estos sitios por lo menos en nuestro imaginario también de resistencia un lugar desde como desde su fundación fue planteado incluso por las palabras de Fernando Virri en el acta fundacional de la escuela como un sitio donde la utopía puede tener lugar y por supuesto que esto es muy cuestionable la escuela además económicamente está en un momento muy muy complicado desde la pandemia específicamente ha habido también otros por llamarle escándalos relacionados con con violencias de género en la escuela entonces por supuesto que esta noción de la utopía es muy cuestionable pero sin duda en el imaginario es un lugar que que tiene ese papel o que o que inspira ciertas reflexiones sobre cómo imaginar el cine desde otros lugares cómo imaginar incluso el arte desde desde otros lugares y y más allá de las fronteras ¿no? se conoce como la escuela de todos los mundos entonces a grandes rasgos ese es el origen de la película y como bien dices pues tendrá su estreno en octubre en Ultracinema y acá en la Ciudad de México ¿no? como casi de manera simultánea sí me parece digo es una una pregunta que que seguramente digo no sé Camila yo sí me he hecho yo sí me he hecho de si vale la pena en un mundo donde hay demasiada violencia por ejemplo en este camino en particular quien me conoce sabe que el tema de los animales pues también es un tema que me tiene muy preocupado y estoy digamos tratando de hacer algo desde mi trinchera pero si de repente me cuestiono bueno que estamos aquí promoviendo un cine pues que digamos no sé no sé qué tanto pueda o no aportar a un cambio ¿no? el cine el cine experimental bueno nosotros lo proponemos como una resistencia como un ejercicio de luchar contra la hegemonía mediática salida pues del capitalismo más oscuro pero de repente pues puede sí seguir siendo privativo de algunos cuantos ¿no? o sea por más que nosotros luchemos por hacerlo más democrático que la palabra pues es este espantosa también no tenemos la capacidad de medir qué tan qué tanto puede impactar a la a la gente entonces la pregunta es igual yo debería mandar al carajo ultracinema y dedicarme a no sé a irme a un santuario de elefantes algo que sea más útil supongo que tu trabajo no responde a la pregunta porque pues es una cosa extremadamente compleja pero el hecho de que gente como tú esté preguntando eso ya también es un como pues como un aliciente para seguir o sea porque digo al final de cuentas es una preocupación de seguir haciendo esto y y muere de ganas de verla pero no sé Carla y Camila ¿qué piensas? bueno sí yo sí he visto más o menos lo que está haciendo Pablo ah o sea ya ves en las redes aunque no no hablamos casi ¿no? pero pues sí hay mensajes de todo el chisme y justo esta onda de este cuestionamiento sobre la función del arte pongamos o para qué ¿no? seguir así si tiene sentido pues yo la verdad es que pero bueno yo tengo esa visión tal vez a veces un tanto optimista más así yo pienso que al final de cuentas el arte es una posición muy humana y que sea en el momento más caótico tal vez es todavía cuando más se necesita porque es como una forma de catarsis o de forma de algún modo de sacar este lenguaje que no se dice de otra forma no sé si siento que aún por ejemplo ahorita Pablo decía no pues un mundo que se cae a pedazos pero al final de cuentas si pienso que la creación artística trata también inconscientemente porque no necesariamente es como ah voy a hacer esta obra para construir el mundo no es porque tú tienes esta necesidad de aportar algo ¿no? es como por ejemplo cuando sucedió este encerrón pandémico y demás ¿no? no que pues se va a apoyar pues ahora sí que a las o solo puede salir la gente que tiene que ir a no sé como decían algo así como actividades de como que eran como las fundamentales ¿no? o sea ya fueran cosas que tuvieran que ver con comida o con salud esenciales ¿no? actividades esenciales y está bien ¿no? esta es una forma pragmática de pensar pero aún así este o sea yo pienso bueno pues sí o sea tiene sentido pero de hecho en ese momento también me cuestioné y dije bueno pues el arte ¿qué demonios? o sea así como que ¿no? o sea como que ¿qué hace ahorita? ¿no? sin embargo pues fue muy interesante también ese proceso ¿no? porque al final de cuentas se empezó a crear de formas distintas desde el encierro por así decir porque hubo una configuración nueva del pensamiento y de muchas formas ¿no? entonces creo que el arte que se quiera o no siempre va a estar ahí y va a estarse creando porque es una pulsión es esto que tenemos y que a fuerza tiene que salir de alguna forma la creación no es así ¿no? o sea es parte de nosotros de la naturaleza misma pues ¿no? o sea pues creo que por eso es o sea al final de cuentas yo creo que es muy chido cuestionarlo porque sí te hace ir a pensar que realmente sí tiene un gran valor la creación y que cuando hacemos como una retrospectiva histórica ¿no? de los tiempos tal vez más oscuros de la historia de la humanidad ¿qué pasó en el arte? ¿no? ¿cuántas obras maravillosas nos salieron de ahí? ¿no? no sé creo que me gusta mucho ese cuestionamiento porque definitivamente te hace como volver a estar aquí ¿no? como decir a ver va órale ¿no? o sea en efecto sin experimentar ¿qué demonios? no sé pero aún así sí ¿no? o sea es curioso pues siento ¿no? porque de repente hay cosas tan abstractas que dices de verdad se están diciendo algo pero al final sí siempre ¿no? es un lenguaje pues un lenguaje suficiente bueno en mi caso también me me cuestiono bastante y más ahora con lo que estamos viviendo en Bolivia que antes de comenzar el podcast estábamos estaba contándole un poco a Micha y también a Pablo y es también que o sea pienso ¿por qué digamos me voy a complicar la vida haciendo animación cuando tal vez debería estar literalmente sí en un santuario con los incendios y demás que están pasando aquí o pensando cómo ayudar al país pero también creo que esto es algo muy frecuente que pasa que en el arte nos ponemos como muchas cargas también que morales ¿no? y que no me parece que sea malo cuestionarnos lugares de privilegio y demás pero también creo que a diferencia de otros oficios sí nos cargamos mucho en la espalda ¿no? así como de yo tengo que cambiar el mundo o algo así ¿no? y me parece que aunque por momentos algunas obras no sean pensando el contexto el contexto de alguna manera es inevitable y me parece que tal vez en la distancia se va notando más evidentemente cómo ha afectado la manera de hacer de pensar de mirar ¿no? lo que estamos viviendo y como que tampoco es que podemos escapar de alguna manera todo eso ¿no? y tal y por otro lado concuerdo mucho en lo que dice también Carla ¿no? de que es como un refugio ¿no? crear y yo me ponía a pensar aquí en los incendios el gobierno no se está haciendo cargo digamos ¿no? porque ellos tienen tratos leyes para que esto continúe pero lo que yo estoy viendo es que más que nada quienes se están moviendo para para digamos juntar dinero o hablar de esto son artistas justamente y son los que menos apoyo suelen recibir como estructura social ¿no? entonces y tal vez muchas de las obras de estos artistas no tengan nada que ver con un tinte político y demás ¿no? pero es interesante como en estas circunstancias los artistas también pueden organizarse y también devolver a la comunidad de alguna manera las cosas ¿no? entonces sí me parece que es válido y que es necesario cuestionarse pero también darse ese espacio de tal vez no siempre responder a algunos contextos o no siempre sentir como una carga de que yo tengo que llevar con o sea responder a todo lo que pasa en mi país o en mi contexto ¿no? y creo que eso es algo muy de los latinoamericanos o subalternidades también tener una mochila temática en los hombros de cosas que se tienen que tocar en cambio hay otras personas que simplemente crean lo que querían ¿no? y no no tienen todas estas como cuestionamientos que no nos dejan dormir por la noche eso eso que dices Camilo es bien interesante yo creo que Pablo tú que tienes esta experiencia de pues ahora sí que rodearte y codearte con otras personas de otros países incluso a nivel académico y por supuesto artístico porque sí yo siento que eso que dice Camilo es importantísimo si de repente nosotros tenemos este asunto de sí a lo mejor nuestra idiosincrasia latinoamericana de resistencia de lucha de combate de estar en contra de las injusticias y a lo mejor pues obviamente nuestro arte bueno la gente que hace películas por ejemplo en este caso experimentales pues de repente puede tener esa abanderar esas causas y decir bueno a través de mi trabajo lo voy a lograr cuando a veces también se necesita pues desprenderse de eso y como dice Camilo pues simplemente crear tenemos como que esa carga de repente lo ves en otros festivales el corte de cosas que aceptan tienen que tener esa carga es como que tienen que ser y de repente si hay algún trabajo que se sale de eso pues no no caben sus cánones y pero es necesario también crear otro tipo de narrar otro tipo de historias documentar otro tipo de historias pero tú con algo es esto Pablo te digo tú con tu experiencia yo resuelvo mucho con los comentarios del estrés coincido también como esta jerarquización de los temas de importancia como que hay una suerte como de agenda constante que asumen los festivales tanto de la región como fuera y que parece filtrar la sensibilidad eso por un lado en términos ya muy concretos de la circulación de las obras y que obras son visibles o dignas de proyectarse o no y que generan además como un segundo orden o tercero cuarto de violencia que es muy invisible o muy sutil que está operando también a nivel inconsciente en las personas que crean y se sienten silenciadas o frustradas o no y creo que todas hemos pasado por esos momentos de frustración o de desesperación incluso de sentirnos fuera de alguna parte por otro lado esta idea de lo latinoamericano como que me ha acompañado mucho porque no solo digamos tiene que ver con la herencia y resistencia latinoamericana o buscar otros temas para contar sino también otros modos de resistencia entonces por ejemplo uno podría pensar quizás el del monopolio de la memoria tiene una temática política histórica muy clara pero incluso en su forma de abordar el 68 en México no es una forma tradicional de buscar a los culpables de apuntar a los nombres o sea como que imaginar otros modos de resistencia y creo que ahí la práctica artística tiene mucho que ofrecer y sobre todo desde la experimentación como técnica o como modo de lidiar con la realidad que se nos supera y ahí creo que también esta resistencia política viene desde los afectos desde la intimidad desde narrativas más personales desde puntos de encuentro y a veces podría pensar que también hay una cuestión de creación de comunidad en festivales como ultracinema que yo desde la primera vez que fui a ultracinema fue lo primero que como que me saltó porque había he huido toda mi vida de ir a los festivales y a las fiestas porque no soy así me pone nervioso me da angustia me da estrés social no me gusta estar en esos entornos la verdad y cuando fui a ultracinema era muy diferente porque era una comunidad que se acompañaba que discutía que caminaba las ciudades de un lado para otro es decir como una lógica mucho más horizontal de pertenencia que creo que si se puede se puede fomentar desde la práctica artística ahora en términos específicamente de estas preguntas que han ido acompañando la reflexión y esta película en el último año tiene que ver también con la relación entre la producción artística y los horizontes de sentido es decir como nuestra imaginación se va nutriendo de estos referentes de hacer mundo y como a veces la práctica artística puede replantear las maneras en que articulamos el mundo las maneras en que hacemos sentido de la experiencia más allá de una denuncia concreta contra una realidad como abrir posibilidades que vayan más allá de las posibilidades que teníamos antes de conocer una experiencia o una expresión artística particular entonces sí me parece que esta invitación es bien importante en Latinoamérica desde nuestras prácticas cómo imaginar otras resistencias o qué otros modos de resiliencia quizás ya no solo resistencia política sino de resiliencia se hacen posibles mediante la práctica artística o de la práctica de creación que implica una sensibilidad quizás nos quite el sueño como dice Camila justo por pues por esta sensibilidad pero eso no significa que tenemos que abordarla directamente en la obra a veces tiene que ver más con cómo hacemos equipo por ejemplo al momento de hacer una producción o sea igual y la obra puede aparentemente no tener nada de político histórico en su tema pero la forma en la que se hace es profundamente política porque no hay una jerarquía no hay una como opresión como en los sets ¿no? si en los sets hay muchísima violencia en la industria como una jerarquía muy impuesta muy vertical y a veces como la incidencia política más profunda viene en el día a día en las relaciones cotidianas en cómo interactuamos unas con otras cómo comunicamos pues sí las como las direcciones de un proyecto etcétera entonces creo que en las formas de hacer equipo y de hacer comunidad se vislumbran otros modos de resistencia también y eso es eso es bonito porque libera las obras de ese peso político o les dicho de otra manera les atribuye un sentido político más allá de lo que tradicionalmente se podría pensar como como una obra política o como una obra crítica una de las ideas por ejemplo del libro y de la película es que una obra crítica o una acción crítica no es una acción que critica sino es una acción que está en crisis es una acción que está como fragmentada o fracturada en sí misma yo no estoy fuera de la crisis soy parte de eso y me constituye entonces desde ahí como que las prácticas del cuidado particularmente pueden ayudar a reimaginarse el arte o el sentido del arte también como un cuidado como una forma de cuidar y Pablo bueno siguiendo un poquito tu filmografía pues digo empezaste como que siempre has tratado de ir un paso más adelante y creo que hasta ahorita lo has conseguido hasta el punto que bueno ahorita te planteas esa reflexión que los que los tres creo coincidimos que es importantísima también eres digamos no sé si pionero pero al menos para mí si uno de los primeros cineastas que pensó más allá de la pantalla fija creando proyectos transmedia te ha sido por el lado de también la intervención directa de la película de pintarla con con esta cosa que se llama grana cochinilla que bueno es una especie de tintura pues que viene desde tiempos prehispánicos esta pieza maravillosa la del 68 que está construida con un archivo fotográfico inédito que también es como documento histórico es brutal y como como dices tú tienes todo este tinte más bien de tratar de desmenuzar un poquito este 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 suceso sin sin el corte documental tradicional de alguna manera sus documentales básicamente el documental de la la memoria se filtró por una grieta también es un documental que nos que nos da cuenta de del devenir de de Xochimilco y sus barrios y sus tradiciones al menos de alguna parte con mayor cercanía pero igual no es el documental tradicional que este que narra empleas película cinematográfica en 16 la película justo donde platicas la película como se hace una película el material fílmico está filmada en 35 lo cual es así como un guiño además sublime no este como como logras esa libertad Pablo porque bueno evidentemente este justo de repente podemos tener ciertas afinidades cierta pues sí cierto bagaje cultural ciertas preferencias para para crear ciertos rumbos no sé pero yo siento que tú has como abarcado un abanico muy muy amplio de posibilidades que lo cual es resulta maravilloso para tu obra pero como logras esta libertad sin y como porque hasta donde entiendo ninguna de tus películas ha sido financiada por más que por más que por ti tu chamba no sé quizás lo mejor es esa la respuesta no sí bueno sí no o sea digamos nunca bueno he aplicado así como a fondos federales o así sí ha habido comisiones como como que la gente me invita a hacer un proyecto y tienes un presupuesto dentro de la universidad he podido tener poco dinero de investigación no es como que yo cobre pero sí le pago a la gente compro película por ejemplo para las memorias se filtró con una grieta fue un proyecto de investigación y en ese sentido va mi respuesta porque si es algo que conscientemente he reflexionado mucho y pensaba hoy al respecto de la memoria se filtró con una grieta a propósito de unas proyecciones que vienen digamos que mi acercamiento a la producción artística no tiene nada que ver con producir obras o sea es paradójico sino más como con explorar preguntas muy conscientemente como procesos de investigación articular la creación como un proceso de investigación y cada soporte cada lección técnica va respondiendo también a las exigencias de los temas o de las narrativas que se van planteando y en ese sentido me parece que hay una libertad formal y técnica pero que tiene un montón de pues de costo como un costo muy alto en términos de de la visibilidad de los proyectos ¿no? o sea porque son proyectos que muchas veces pues no se anticipan y van surgiendo como van surgiendo y quedan pues como Frankenstein como la memoria se filtró por una grieta es un Frankenstein ahí rarísimo en capítulos ¿no? que se tuvo que reescribir durante un año y medio después de haber terminado la primera versión porque pues no terminaba de hacer mucho sentido entonces y eso también tiene que ver con cierta visibilidad digo sin mayor pretensión o tampoco pretendo así como como sonar pedante ni mucho menos pero sí creo que vivimos en un paisaje mediático si no en un mundo si en un paisaje mediático que tiene poco tiempo para la reflexión crítica y detenida y profunda ¿no? y a veces estas películas son en sí mismas huellas de un proceso de pensamiento de muchos años o sea como de pensar reflexionar y se convierten en ese documento reflexivo que es difícil circular o sea es bien difícil sentarte y una hora pues eso ¿no? como escuchar así como reflexiones y reflexiones y reflexiones entonces como que va a contrasentido de los tiempos del paisaje mediático contemporáneo entonces también esa libertad tiene a veces un costo alto de invisibilidad y de poca circulación y entonces hay como una búsqueda por construir también otros modos de circulación pero bueno esencialmente la respuesta sería que a esto que te refieres como libertad o esta yo le llamaría más como mutabilidad o liquidez en los procesos creativos como un acercamiento muy líquido a la creación o mutante responde a que es un enfoque de investigación que se exploran preguntas y se buscan los medios para explorar la pregunta hablabas de la grana cochinilla para mí ese fue es un ejemplo muy claro ese es el proyecto esta imagen estas imágenes son verdad que criticaban los modos de construcción de la memoria pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto y entonces era como que identificar cosas que me estaban molestando además de manera muy personal y poco a poco ir registrando y como pues iba a chambear y compraba película y luego pues aquí en la universidad tengo un cuarto oscuro entonces podía revelarle entonces también como que esa sí fue una elección de vida dedicarme a la docencia y poder entonces coexistir en un espacio de docencia que más nutre mis preguntas y mi curiosidad constantemente que eso es importante también decirlo creo que la docencia para mí ha sido un motor tanto de inspiración como de posibilidad de creación en cuanto a sustento pero esa película particular surgió o esa solución de película del proyecto porque no es una película de la grana cochinilla surgió como una búsqueda para representar la violencia mexicana sobre material fílmico entonces era como pues se me ocurrió la grana cochinilla no encontré registros y al aplicarla con agua me di cuenta que sí quedaba como sangre sangre y entonces pues son esos hallazgos más fortuitos en los caminos de investigación y es una invitación para desafiar las lógicas del mercado no producir productos sino explorar preguntas de la cual salen un montón de productos porque una misma pregunta pues puede ir sacando varias películas o un libro o una serie de fotos o un podcast y encontrar también la plasticidad algo que me gustó mucho la práctica transmedia desde un inicio es justo que es pública y no está esta onda de celosidad de los festivales o sea un web documental que son de las cosas que hago los web documentales por definición se publican digo si es limitante y restrictivo porque tienes que tener internet y una compu a veces un celular a veces no funcionar los celulares y más allá de esas limitantes pues de entrada lo publicas y no es como que le pongo contraseña y a ver si no sé canes y ya si no canes Rotterdam y si no Rotterdam tal entonces hay como una escala de jerarquías que además te da visibilidad y te da proyección a nivel internacional o sea es como una cadena pues anclada en el capitalismo ¿no? entonces a veces parecía contradictorio que esos temas de urgencia que decíamos marcan la agenda de la circulación en realidad se legitiman desde las mismas lógicas de opresión que buscan denunciar entonces pareciera que es una contradicción no digo que sea como se llama estéril el esfuerzo pero sí pero sí creo que hay ahí unas reflexiones importantes también de cómo hacemos comunidad desde el arte fíjate que sí es interesante esta postura finalmente uno no es que te enseñen a crear no es que te enseñen a cómo estructurar tu camino artístico tú lo vas configurando pues con las herramientas con las que te vas topando con como bien decías ¿no? todo obviamente tu entorno tu tiempo tus condiciones te te atraviesan y pues desde ahí es de donde generas lo como artista pues lo que te acercas a los temas que te te parecen interesantes tomas la postura que crees que puede funcionar pero verlo así como un producto de la investigación y evidentemente pues sí es súper interesante y sí sí al menos para mí explica bastante como como esta diversidad de pues de técnicas de temáticas de posibilidades que tiene que tiene tu trabajo que por cierto les recomiendo que visiten su página web la página de Pablo porque ahí bueno tiene una tiene acceso directo por ejemplo a estos web docs ¿no? que en un podcast como este pues es complicado pues podemos compartir la dirección pero pero bueno más bien vayan a la fuente antes de que se me olvide Pablo elegimos un par de cortos tuyos porque como sabes ahora que este podcast es video podcast también pues queremos que los en la medida de lo posible nuestros invitados nos compartan su trabajo y y poderlo añadir después de la conversación pues para que también tenga algo de sentido lo que hemos platicado y justamente elegimos la este cortometraje que se llama SOS MX y película escombro como ejemplos de tu trabajo con la la película y la grana cochinilla entonces debí haberlo hecho fuera del aire pero me voy a permitir preguntarte a la dirección porque son ejemplos muy claros de esto que trataba de explicar de manera un poco crítica porque son dos películas que por ejemplo SOS MX fue a raíz de la desaparición y después nos enteramos asesinato de tres estudiantes fue como una manera de reaccionar a eso buscar sus rostros filmarlos como hacer una ceremonia un ritual en honor de la violencia que habían atravesado y se usa grana cochinilla pero se hizo en Super 8 lo filmé es un rollo de Super 8 y lo subí y el otro es el temblor de 2017 de un lugar que se cayó en la calle de Álvaro Obregón en la colonia condesa igual fue ir filmar pintar con grana cochinilla y ponerle este marco y subirlo a internet nunca lo inscribí a ningún festival nunca lo mandé a ningún lugar y eso pues sí fue como reacciones casi emocionales afectivas formas de lidiar con un duelo por el que estoy atravesando digo ahorita no sé si Carla y Camila quieren preguntarte algo más pero antes de darles la palabra justo ahorita que preguntabas esto de los festivales en la pasada tertulia que tuvimos la semana pasada uno de esos cuestionamientos era eso son necesarios los festivales como para que un artista dé a conocer su trabajo ya tú hablabas de esta cierta invisibilidad que tú sientes pues porque precisamente los festivales grandes así entre grandísimas comillas los festivales grandes y conocidos y reconocidos tienen su agenda y de repente tocar ciertos temas o ciertas formas de hacer cine por supuesto no les interesan no las incluyen no las retoman les viene guango esa posibilidad creativa entonces pues reducen los espacios de entrada sabes que en ultracinema siempre están las puertas abiertas para cualquier cosa que hagas sobre cualquier tema pero más allá de eso tú pues digamos cuál ha sido tu experiencia ya nos la adelantabas pero digamos precisamente nos cuentas ahorita que estos los hiciste pero no sentiste sentía la necesidad de hacerlo creo que es parte del proceso de sanación por decirlo de alguna forma terapéutico en algún momento no sé si te preguntaste te planteaste la posibilidad de compartirlo con más gente simplemente subirlo a tu vimeo o a tu página cómo cómo lidiar con eso pues cómo lidiar con esa necesidad o no de compartirlo en un festival simplemente subirlo a tu página cómo 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 ves tú ese proceso pues sí creo que sí hay una necesidad de compartir siempre y hay proyectos que sí inscribo a festivales pero también de pronto pues esto están inscribiendo a 200 festivales para que estén 30 o a 50 para que estén 10 lo que sea es muy cansado o sea tiene mucho tiempo no tengo tiempo ya sobre todo desde que tengo ya hace 6 años ¿no? de inges y así entonces pues inscribas los que puedo ¿no? así como 3 o 4 que me que me interesan y de ahí voy voy tomando decisiones como de manera muy pausada en un principio sentía mucha presión y frustración ¿no? así de llorar porque me llegaban rechazos de espacios y demás es literalmente llorar ¿no? mi compañera se los puede confirmar así de pasar como muy malos ratos de frustración porque pues es un esfuerzo tremendo pero después de mucho tiempo darnos cuenta también que que la persistencia el trabajo por sí mismo puede ir abriendo camino ¿no? y construyendo comunidad y creo que encontrar espacios alternativos para compartir es importante no solo subirlo a internet sino tratar de activar físicamente esos materiales y que se conviertan en pretextos de discusión nuevamente si son caminos de investigación o caminos de pregunta y de exploración últimamente lo que busco a veces es resonar ¿no? o sea como escuchar conversaciones y entonces como generar conversaciones a partir de eso no sé si los festivales hagan o no sentido yo creo que sí son puntos de encuentro ¿no? pero entonces la pregunta abierta sería ¿cómo podemos seguir imaginando formas de crear comunidad a partir de las obras que hacemos? o sea ¿cómo las obras pueden crear comunidad en lugar de exultar o sobresaltar o ¿cómo es? sí como resaltar al individuo o sea ¿cómo una obra puede ser pretexto de comunidad generadora de comunidad en lugar de individualidades porque muchas veces lo que se genera incluso en un festival con funciones masivas es la el engrandecimiento de una figura individual ¿no? incluso en proyectos que involucran a 30, 50, 100 personas en su realización pero es una persona la que se adula se aplaude se invita se le da de comer se le paga y se le trata como a mi Dios entonces para mí eso es como muy despectivo la verdad fue en contrasentido del arte como transformador como transformador social o del mundo sí totalmente digo al final nosotros por ejemplo ya lo hemos dicho lo hemos dicho millones de veces yo lo he dicho cientos de millones de veces por eso no entregamos premios ¿no? por eso hacer un festival de cine experimental que entrega premios es lo dice Pablo Romo de ahí reafirmé la idea es validar discursos de ciertos personajes que igual no está tan chido validar sus discursos ¿no? porque como dices de repente sí esto puede generar que la gente pierda piso ¿no? es muy cierto el cine comercial el cine tradicional sí ensalza la figura del director como la máxima cosa creativa cuando depende de cientos de personas ¿no? una película no la hace el solito y acá en el cine experimental sí hay procesos en solitario que pues no son tan reconocidos al contrario y que incluso tienen un peso mayor porque la película la puede hacer una sola persona y puede tener un potencial un peso específico para cambiar el mundo ¿no? yo compartía ahorita que siguiendo un poquito en este orden de ideas a lo mejor el arte no cambiará el mundo pero cambiará tu mundo ¿no? es un poquito por ahí hace poquito me entrevistaron y yo les decía que una película que se llama Alone de Martin Arnold cambió literalmente cambió mi mundo o sea yo vi esa película y yo dije yo creo que yo puedo hacer eso y a partir de yo intentar replicar un poquito eso fue que empezó a moverse todo en mi cabeza para llegar ahora que estamos a menos de un mes de la edición número 13 de Ultracinema y me gusta pensar que en ese camino hemos hecho un montón de cosas que han beneficiado a otros tantos personajes y hemos puesto de alguna manera al cine experimental pues si no en el reflector porque no es que no es que esté particularmente iluminado pero cuando menos un poquito de luz si se ha arrojado ¿no? yo siento que por ahí hay un chispazo ahí el insigne con su sagrado manto ha cubierto a dos o tres elegidos y podemos hacer películas a costa del erario ¿no? ahora que era impensable hace 12 años que empezó esta locura y bueno chicas no sé alguna pregunta Carlita Camila aprovechen ahorita que yo nada más así como que quiero poner atención en un punto que justo me pareció muy interesante que Pablo sin darse cuenta o no sé si se dio cuenta un poco contesta su propia pregunta ¿no? sobre la onda del arte justo hace un momento que me estabas contando de estas dos piezas la del 2017 y la otra pieza y dices yo las hice así tal y cual y bueno fue pues el afecto fue no sé qué etcétera ¿no? y dices claro ahí tienes tu respuesta o sea tú vas a seguir creando porque finalmente es eso que te nace ¿no? y no pensarte ah no y voy a distribuirlo así ya sabes no tú lo hiciste porque para ti fue una cosa necesaria ¿no? creo que eso es muy interesante o sea ahí ya tenemos el ejemplo no coincido y a veces o sea a veces vale la pena insistir en eso ¿no? porque no sé hay mucha frustración o sea que el mundo contemplar otra vez como que nos vende imágenes de realización personal ancladas como al reconocimiento masivo y si no llegas ahí uff te puedes deprimir muy rápido ¿no? y sobre todo que trabajo con juventudes que quieren hacer esto toda su vida pues es fomentar a que eso como es una necesidad y quien lo va a hacer lo va a hacer hay por ahí un poema de Bukowski que dice no o sea vas a crear así estás trabajando como burócrata estés en la guerra estés donde estés si lo vas a hacer lo vas a hacer como lo vayas a hacer de por vida ¿no? y eso abrazar abrazar eso a pesar de ahora la frustración no se va a ir el miedo la inseguridad eso va a seguir ahí incluso es un motor pero esto es que se convierta en un miedo que moviliza un miedo creativo o la duda creativa y no la duda que paraliza en mi caso decirte que yo no vi la memoria se filtró por una grieta pero sí la tuvimos aquí en La Paz con El Radical y se siente bonito digamos que hayas considerado El Radical como un espacio interesante y más cuando cuentas ¿no? esto que tal vez no la mandas a 20 mil lugares porque no alcanza el tiempo porque si es bien agotador armar aplicaciones y demás entonces nada solo agradecerte por considerarnos si supieras lo especial que fue que estuviera también allá lo dije en algún momento a Yeyo como o sea de verdad con toda la admiración así como con Ultracinema ¿no? para mí son esos espacios de valor así real que que admiro muchísimo profundamente y que me transmiten esa sensación de querer pertenecer a eso auténticamente así sea la distancia en este caso entonces gracias por tenerme allá también y Pablo justamente ahorita dentro de este palmarés por decirlo de alguna forma más bien este recorrido audiovisual y experimental que hacía de tu de tu obra y de las distintas técnicas y prácticas y maneras en que has hecho tus películas se me está olvidando esta cosa con realidad virtual que justo fue la que llevaste a Glatao en el 2019 que de ahí mis colegas tepicenses se quedaron enamorados de ti y de tu chamba y pues literalmente esta invitación que hace el festival para hacer una retrospectiva tuya y que vayas a Tepic y que nos muestres tu nuevo trabajo y que pues platiques con la gente con los creadores por allá viene de ellos déjame te cuento digo yo te tengo un profundo respeto y admiración pero fueron ellos los que me dijeron por favor dile a Pablo que venga dile a Pablo que venga que traiga todo lo que pueda que nos comparta todo lo que pueda de su trabajo porque si generaste en ellos es una pues si o sea un gusanito ellos tenían como esta apertura afortunadamente pero desde entonces no hemos dejado de colaborar con ellos de una u otra manera tienen esta como que si logramos contagiarlos de este de este virus experimental y bueno gran ayuda fue pues porque te conocieron y pudimos convivir en esa ocasión maravillosa allá en Galatao entonces pues nada más bueno es que te quería contar que básicamente ellos son los artífices de esto que vamos a hacer ahora en la edición número 13 en torno a ti y a tu obra pues un saludo definitivamente a Nayarla que de nuevo admiración por esos espacios independientes que tratan de construir públicos a pesar de las agendas comerciales específicamente los cines comerciales que pues ya sabemos están dominados por una programación norteamericana y saber que pues existen esos espacios también es una suerte de esperanza siempre regreso a esta cita del pintor Gerard Richter que eso es como en realidad una nota de sus cuadernos un pintor alemán que me gusta mucho y en esta cita dice el arte es la forma más elevada de la esperanza porque trabaja como con modelos de mundo constantemente como que diseña modelos de mundo y pues para mí este tipo de espacios me hacen pensar en esa esperanza o en ese pues sí como en esa energía vital que no se agota a pesar de pues del desgaste de la tristeza del miedo de la incertidumbre del dolor que a veces sentimos en este mundo pues que emocion vemos también el test de realidad virtual este buenísimo sí genial genial no van a estar contentos y digo un saludo para nuestros colegas amigos de la Yard Lab por ahí les vamos a les vamos a caer con con toda el arsenal de obras de Pablo y pues nada nada agradecerte Pablo por darte el espacio de platicar contigo contigo de por supuesto compartirnos tu trabajo en 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 esta para esta retrospectiva y por ser pues siempre tan generoso con con el festival tenemos una es una bonita costumbre yo creo que es bonita costumbre no sé si a Camila y a Carla o al maestro incluso les gusta pero a mí me encanta de despedirnos pues sabemos que este mundo está bien podrido ya está cada vez peor pero nos gusta quedarnos con un poco de esperanza entonces pues nos vamos a ir con un pensamiento positivo con algo que nos positivo que nos queremos de esta conversación y pues buenas con nuestra contribución a crear un mundo mejor a través no del arte pero sí de la conversación entre amigos entonces vamos a pedirle a Carlita que nos platique con qué se queda qué qué positivo se lleva con qué pensamiento va a ahorita a contarle a Vivaldi y a a que están por ahí atrás que de repente aparecieron ahí en su cama cuéntanos Carlita pues no bueno yo creo que esta reflexión todo lo que se ha platicado yo creo que es súper importante porque nos hace ir al fondo de nuestra propia idea de por qué creamos qué vamos a hacer etcétera y como quitar ciertos pesos como de lo que hablaba Camila hace un rato pues igual también de repente ya no tiene mucho sentido porque también te pueden bloquear como que tengo que cumplir con lo que está voy a decirlo así como de moda que son estas agendas temáticas y demás y creo que todo esto que mencionaba Pablo al respecto y esta libertad de la creación de solo crear independientemente o con todo lo que hay o sea lo que esté sucediendo en ti y afuera yo creo que esas son cosas esenciales y hablar de eso es muy chido porque de algún modo inspira ¿no? hacia pues sí claro voy a continuar pues sí al final de cuentas ¿qué? tengo que seguirlo haciendo porque así lo siento vuelvo a recatar el ejemplo que Pablo dio sin querer con su propia experiencia y creo que eso es muy valioso porque ese justo nos acerca a pensar claro puedes seguirlo cuestionando pero al final de cuentas sin darte cuenta vas a ver que ahí estás haciendo está muy muy chido entonces ha sido como una plática súper agradable y pues también un gusto verte después de mil años aunque sea así a través de pantallita Pablo también está súper chido maravilloso Carlita Camila lo que me queda principalmente es lo que hace un ratito justo dijo Pablo ¿no? de que el arte puede ser como una forma de esperanza y de pensar posibles futuros y con todas estas situaciones tan oscuras que pasan a nuestro alrededor no está de más recordar eso ¿no? que hay esa potencia de continuar a través de la creación de la arte y demás ¿no? eso maravilloso maravilloso chicas y tú Pablo ¿con qué te quedas? bueno de verdad con el gusto de compartir con ustedes y de verles un lunes por la noche siempre es un lunes en el que casi no he parado entonces es como un respiro de poder conversar y pues sí me quedo también con esas ganas ¿no? de seguir preguntando y seguir avanzando desde pues desde la comunidad o buscando espacios para la comunidad creo que esa idea no la había pensado así hasta escucharles y platicar con ustedes cómo podemos pensar en la en la creación como un vehículo para crear comunidad y no individualidad maravilloso Pablo pues gracias por darte insisto por darte una vuelta por acá por el podcast les recordamos que la edición número 13 del festival se realizará entre el 18 y el 27 de octubre principalmente en Tepic ya pronto estaremos compartiendo el programa en línea también tendremos por supuesto a partir del día 18 pues prácticamente toda la selección oficial entonces quienes nos quieran acompañar a Tepic pues estaría fantástico ahí este corto del que hemos hablado Tomás Oblicuas Meditaciones sobre Arte y Crisis de Pablo tendrá será presentado en el marco de una especie de conversación clase magistral que tenemos preparada con él estará ya y como ya decíamos bueno pues va a llevar sus lentes de realidad virtual va a llevar una exposición va por supuesto previo al festival habrá una retrospectiva breve de su obra de las obras que han estado de alguna manera presentes en Ultracinema y bueno pues simplemente que se den la oportunidad de conocer más de cerca el trabajo de Pablo allá en Tepic y bueno pues por supuesto nuestras nuestra selección oficial tanto en la categoría regular de experimental como la de inteligencia artificial y bueno insisto pronto tendremos ya más detalles o más ya pronto también les podemos les vamos a revelar el secreto de nuestra tallerista sorpresa que tendremos allá en Tepic no estoy autorizado aún para revelar nada pero ya a partir del próximo mes ya podremos ir dando más detalles justo para que la gente se vaya poniendo las pilas y apuntando no solo al taller que va a dar en Tepic sino también en otras múltiples sedes que estamos preparando y bueno pues nada agradecerle a Carla a Camila y a mi querido Pablo Martínez Sarte pues por darse vuelta hoy aquí en el podcast que irresponsablemente el maestro Bund hoy abandonó hoy como como está ocupado con la familia allá en el Monterrey Canadiense dijo váyanse al cuerno no quiero saber nada de ustedes pero bueno lo bueno es que metió su solicitud de ausencia con tres días de anticipación y con sobre sellado y todo autorizado entonces no lo vamos a poder despedir pero bueno le mandamos un saludo ahí a él y a su familia y nada nos vemos nos escuchamos en el siguiente capítulo en donde igual seguiremos conversando con amigos colegas y gente cercana al cine experimental y sus derivas no se lo pierdan suscríbanse por favor compartanlo con quien más odien también es válido que sí que le quiten el celular a su archirrival y que lo hagan escuchar el podcast porque eso nos va a dar muchos números para eventualmente capitalizar el 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 proyecto de monetizar el canal arrancarle unos pesos al capital al capitalismo y poder hacer locuras con ese dineral que Google nos va a pagar algún día pero bueno buenas noches buenos días buenas tardes nos escuchamos en el siguiente adiós adiós La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días